Una leyenda que se trata de dos personas que vivían muy adentro de la selva, que tenían dos chicos y que no tenían prácticamente nada. Para alimentarse, para consumir, donde estas dos personas adultas, el papá y la mamá de los chicos, diariamente se iban en busca de una especie de barro comestible que nosotros denominamos niyuy. Es una especie de barro comestible que se consumió hasta hace muy poco tiempo por nuestros ancestrales. Entonces, estas dos personas diariamente iban en busca de este tipo de alimento muy lejos. Y dejaban a los dos nenes en una humilde casa dentro de la selva, en el bosque. Y en una cierta oportunidad aparece un desconocido montado en un caballo, donde le preguntan a estos dos chicos sobre sus padres. Donde los chicos comentan que sus padres fueron en busca de un alimento para alimentarse. Y este señor desconocido, que llega hasta su casa, montado en un caballo, le dice a los chicos, Ustedes deben consumir este tipo de alimento, donde se le dio a los chicos un alimento que nosotros apacemos a un agujero guaraní denominado, aguachicuy, es un alimento que se...